Hoy amaneció lloviendo y a mí luego luego se me antoja un caldito de pollo así bien sabroso Así que vamos a prepararlo por acá, ya tengo todos mis ingredientes que voy a estar utilizando Así que puse la agua a calentar y pues le puse un pedazo de cebolla, ajo, laurel y también le vamos a poner la sal Y pues ya que esté bien caliente empezamos a agregarle lo que es el pollo Y pues este lo pedí entero pero pues partido, ya partidito, ya nada más lo lavé bien, le puse limoncito Y cuando empiezo a dar el primer error siempre trato de quitarle como esa espumita que le sale Porque es como de lo que le queda de la sangre del pollo Así que se la quitamos y le agregamos norzuiza Y mientras tanto aprovecho a estar limpiendo lo que son las verduras Y pues vamos a picar de una vez y vean las zanahorias, yo siempre las pico así como de helado También la calabacita que a mí me encanta, vean qué bonita, estaba bien grandota Nada más compré una porque se me hizo que estaba bien grande Un chayotito, vean la lengua, a mí me encantaban cocidos, bien sabrosos Pero bueno, vamos a poner el chayotito, el repollo, saben que me faltó el elotito Pero siempre el elotito como que se me olvida Vamos a ponerle este norzuiza ahora sí ya que le sacamos toda la espumita Y pues ahora sí le vamos a agregar las verduras Y estas también se las voy agregando en partes porque pues ya saben que lo que es la zanahoria, el chayote y todo esto es más duro que la calabacita, la papa Entonces eso se la pongo al último Para guisar yo estoy picando lo que es este cebollita, dos tomates y también azafrán A mí en lo personal me encanta ponerle azafrán porque así hacíamos en el rancho El azafrán le da este colorcito amarillo al caldito Entonces le ponemos un poquito de comino molido Y ya que está esto yo nada más se lo vacío así pero también lo pueden moler Ya que está frito y todo esto y le da un buen sabor al caldo Yo así me enseñé porque mi mamá así lo hacía Así que pues así quedó nuestro caldito del día de hoy Ya este es para los niños, ya lo enfríe y ya está